Hello, soy Ropuleta del micrófono y hoy es de vuelta un video más de Destiny. El día de hoy les traigo, bueno les vengo a mostrar, o sea que tengo una arma bajada, y de hecho es algo que yo estaba buscando como se hacía desde hace días, y de hecho nadie había subido nada de esto, y bueno resultó ser que pues me puse a explorar Marte, y de repente dejé el control como unos 5 minutos, y cuando regresé la arma estaba normal, me puse a caminar un poco por allá y abro el inventario y dije, pues voy a ponerle la canción en lo que juego, perdón, y cerré el menú y el arma estaba bajada, no perdón, me fijé la pantalla, o sea desvié mirada la pantalla y volví a verla y el arma ya estaba bajada, y mi primera reacción fue, ¿qué? y yo pensé que había presionado un botón y nada, pero resulta ser que, o sea me metí a los foros, y resulta ser que es cuando dejas el, no el mando sino el arma, durante unos 10 minutos o 5 sin usar, no se sabe muy bien, pero si, en realidad la forma de bajar el arma es no usarla, durante unos 5 o 10 minutos, y se baja solita, no importa si saltan, aunque creo que el doble salto se afectaría, pero bueno es nada más, eso se ve bien bonito como esta bajada, y espero que le salga, y si es que tiene tiempo suficiente para desperdiciar ahí sin usar el arma, y bueno nos vemos en el siguiente, hasta entonces,